Virgo, bueno, aquí nuevamente tirando las cartas, preguntándole en esta ocasión al tarot, preguntándole cómo va a ser tu próxima pareja, la próxima persona con la que tengas una relación, un vínculo amoroso afectivo. Ok, tengo que aclarar, Virgo, que esta persona, yo estoy haciendo la tirada para septiembre, puede que llegue en septiembre, pero también puede que no, ok, pero de que llega, llega, si no llega después de septiembre, ok, tiene que llegar, porque estoy preguntando cómo va a ser esta persona. Y bueno, aquí ya están las cartas, ¿no? Están las cartas y me muestran aquí una personita de un signo de Aries, de un signo de Leo o bien de Sagitario. Ok, una persona, este, como ya lo debes de saber y si no, bueno, vamos a analizarlo, no te preocupes. Una persona de un gran carisma, de un buen sentido del humor, una persona que, bueno, ya que entra en confianza, te va a dar, este, te va a hacer divertirte muchísimo, ok. Tiene muchas ocurrencias, mucha imaginación, Virgo, se trata de una persona también con un corazón muy noble, una persona que, a veces, fíjate que es muy inocente, ¿no? Es muy inocente, independientemente de la edad, pero sí vemos, este, mucha inocencia en su corazón. La edad sí puede variar mucho, aunque yo veo a una persona jovial, pero es que esto ya depende de tu edad, por ejemplo, y de tu entorno, ¿no? De las personas con las que te relaciones. La edad sí va a variar mucho, pero bueno, dependientemente de ello, como te digo, una persona muy jovial, tiene un corazón lleno de amor, lleno de una gran capacidad de amar, inocencia, fidelidad. Aquí en esta persona vas a encontrar mucha y absoluta fidelidad, pero así como vas a encontrar, pues, esta fidelidad, Esta persona también requiere, por supuesto, que tú también seas muy fiel, que seas capaz de entregarte, así como esta persona lo hace. Porque esta persona realmente sí se enamora, se lanza, se entrega, pero sí exige lo mismo también para ella. ¿Ok? Entonces, un excelente carácter, la verdad, te vas a sentir muy cómoda, muy cómodo. Incluso vas a decir, ¡guau! Esto es lo que había esperado, ¿no? Esto es lo que había esperado. Hasta los demás te pueden envidiar por esta persona, porque no solo es el carácter, sino también es el físico. El físico, Virgo, es excelente en esta persona. La persona, muy probablemente, complexión delgada. Complexión delgada, piel pálida, blanca, por lo general. Un poco apiñonada, un poco bronceada, tal vez. Pero no una persona de tez morena. Obviamente, ojos, ojos muy inocentes. Muy inocentes, ojos claros, claros. Este, como te digo, mucha sinceridad en esta persona. Mucha inocencia, carisma, inteligencia. Quizás los defectos que le podría yo encontrar a esta, tu próxima pareja, tu próxima relación, pues llegarían a ser cuestiones quizás como la de la falta de, ¿cómo se dice? La falta de madurez, porque es una persona muy, como te digo, muy jovial. Entonces, sí, a veces tiende también a no pensar mucho antes de actuar. Se lanza. Otra cuestión, pues sería la de poca responsabilidad, ¿ok? Sí, es una persona que en temas, por ejemplo, de... En temas, en cuestiones de este, del trabajo, de la profesión, si puede este, bueno, dejar al último, la clásica persona que deja al último todo, también la persona que no le gusta que le manden, es como un niño, esta persona, un niño, una niña, ¿no? Que quiere hacer todo a su santa voluntad. Entonces, es caprichosa, también es caprichosa esta persona. Obviamente, quiere llamar la atención también, pero no lo hace en mala manera, así que... Simplemente como un niño inocente, como una niña inocente, ¿no? Todo lo hace, pues por mera falta de madurez, es todo. Pero no, no tiene malas intenciones, no es una persona maquiavélica, ni muy inteligente tampoco, que, como te digo, muy carismática y muy ingeniosa, sí, muy innovadora también, con gran capacidad para crear, para descubrir cosas, para implementar nuevos proyectos. Entonces, perfecta esta persona para eso. Pero digamos así, una inteligencia aguda, profunda, o una capacidad analítica también profunda, no, no, no la posee. Pero bueno, ¿para qué quieres eso? Si vas a tener una persona muy capaz, porque tiene la capacidad de hacer muchas cosas, ¿no? Sobre todo de crear sus propios métodos, sus propios emprendimientos. Entonces, magnífico y con un corazón enorme. Así que, Virgo, enhorabuena, muchas felicidades, porque esta persona es maravillosa. Puede ser menor que tú, ¿ok? Aquí también, puede ser mucho menor que tú. Aspecto ya lo dije, ¿no? Puede ser una persona, fíjate, puede ser una persona alta, pero de rasgos delgados, de rasgos finos. ¿Ok? Bien. Vemos también aquí que esta persona llega en realidad a tu vida a estabilizar. Virgo va a traerte mucha armonía, va a traerte esta parte de complicidad, de equilibrio. Entonces, enhorabuena. Magnífico, magnífico, magnífico. Esta persona va a estar llegando en el momento correcto, creo yo. Porque es un momento en el que tú necesitas ya una pareja bien, una pareja estable. Y esa persona te lo puede estar dando. Ábrele las puertas de tu corazón y no tengas miedo. También, pues creo que es magnífica esta persona. Yo no le encuentro muchos defectos. Y bueno, el augurio es bueno, Virgo. Mira. Aquí sí vemos este... Como te mencionaba. Mucho equilibrio, mucha paz, armonía, estabilidad. Esta persona llega para equilibrarte. Creo que, por lo que veo, pues sí. Puede ser duradera esta relación. ¿Ok? Puede ser el inicio de algo trascendental. Que te traiga sobre todo mucha paz. Y eso es lo mejor, ¿no? Que las relaciones traigan paz, traigan armonía. ¿Ok? Entonces, ya. Sin nada más que decir, pues solo me queda... Este... Por último, recomendarte... Que... No te cierres al amor. Que no te cierres... Que permitas que entre a tu vida esta persona. ¿Ok? Entonces, ya. Ya, ya, ya me despido para no hacer más largo el video. Y te invito a que me busques a través de las redes sociales, Facebook, Twitter. Este... También en el blog, por donde quieras. En el canal te dejo todos los enlaces. En la descripción te dejo también algunos enlaces para que puedas contactarme. Sobre todo, si te gustó el video, compártelo. Ya sabes que, bueno, eso me ayuda bastante. Y, bueno, me permite también continuar con las lecturas. ¿Ok? Próximamente estaré sorteando una tirada ya... Para que estés al pendiente... De la tirada gratis que voy a sortear. Para alguno de ustedes. ¿Ok? Bueno, estén al pendiente si puedan participar. Entonces, gracias. Y nos vemos en la próxima sesión de Tarot. ¡Gracias! ¡Gracias!